No me preguntes cómo fue y qué me pasó Pero de ti me fui enamorando No me preguntes yo no sé Pero un día el destino Me puso en mi camino Te compito, golpeo mi corazón fuerte Que se mueran de celos Romeo y Julieta Porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa, tú que pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí Justo cuando pensaba que eso no era para mí Cuando morían mis esperanzas Cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tú Nena, princesa Prometo que si lloras que contigo lloraré Que si te falta el aire te juro te lo daré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Prometo que si lloras contigo lloraré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Princesa Tú que pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más Hoy escribí esta canción desde mi corazón Pues no sé cómo explicar Esto que llaman amor y que a mi vida llegó Cuando te vi Te dueñaste de mis sueños Tú me hiciste sentir lo que no había sentido Y hoy que estás aquí No voy a dejarte ir No, no Prometo que si lloras que contigo lloraré Que si te falta el aire te juro te lo daré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Prometo que si lloras contigo lloraré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Princesa Tú que pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoré Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Como decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada segundo me enamoro más Yo prometo servirte de abrigo Cuando más vacío estaba Llegaste tú Si lloras lloraré contigo A darle amor a mi vida Yo prometo servirte de abrigo Mi nena Mi nena Y si lloras lloraré contigo Y mi princesa siempre serás Jery Rivera Can't know why No, no Fino Rex Princesa 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 Princesa